El Centro de Memoria Histórica y la Gobernación de Nariño han programado una serie de actividades para recuperar la memoria histórica de las víctimas de nuestro departamento, para que así pueda ser divulgada y conocer la importancia de conservar en cada región el recuerdo de las personas víctimas de la guerra. Para hacer, para enmendar lo que fue roto por la guerra, que es básicamente el tejido social, es esa ruptura donde el vecino desconfía del vecino, donde el vecino ya no ve en su vecino a un conciudadano, sino a un con sospecho, un posible, o la persona que no dijo que iba a ocurrir en el pueblo, o la persona que sapió, en fin. Entonces, lo primero que hay que reconstruir en Colombia es ese tejido social, es esa confianza con el vecino, pero además, obviamente, tenemos una enorme responsabilidad de esclarecimiento histórico, y por esclarecimiento histórico, entendemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica, no solo la reconstrucción fría de los hechos, sino una reconstrucción que le brinda a los testigos directos de esos hechos, un lugar central, un papel central. El Centro de Memoria Histórica busca a través de estas actividades conservar un archivo histórico vivo de los hechos que han ocurrido en el país en las diferentes regiones, para lo cual han programado talleres de diálogos donde se hablará con víctimas reales, y un diplomado con actores vivos de la región. Estamos desarrollando talleres de memoria, talleres de archivos de la memoria, no hay memoria sin archivos, y talleres de iniciativas de memoria. Además de esos talleres que estamos desarrollando en la región, estamos impulsando un diplomado. La Gobernación de Nariño probablemente va a firmar convenio con la Universidad de Nariño para ofrecer un diplomado para maestros, maestras, periodistas, organizaciones de víctimas y víctimas, con el fin de que realmente podamos garantizar que todos tengamos puesto la camiseta de la memoria histórica, entendiendo su importancia, su valor, los peligros que acarrea muchas veces, pero su valor en la construcción de una sociedad democrática y en paz. Este proceso es una forma de reparación regional a través de una escucha respetuosa de las víctimas quienes cuentan sus historias para entender la magnitud del conflicto que vive Colombia y encontrar o asumir los responsables.